a los chavales esto es el juego que no sé si sabéis cuál es el señor de los anillos y espero que os guste desde el 2004 y si os gusta esta saga vale gracias os lo podéis descargar yo me lo descargué de con la página os lo dejaré por aquí por la descripción para descargar es súper fácil lo único en descargar la que tardas un poco pero aunque tengas un internet rápido ya mismo no os dejo con la presentación y amar prestará el poder del enemigo crece sauron usará a su títere saruman para destruir al pueblo de rohan y si esto de la película de la torre personal al equipo La bomba. Corrente de la muralla. ¡Vamos atrás! ¡Han atravesado el portón! ¡Volved! ¡Volved! ¡Están en la fortaleza! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nambarat! ¡Espera mi llegada con la primera luz del quinto día! Al alba, mira a este. Mira a este. ¡Canta! Porque un mago nunca llega tarde ni pronto. ¡Canta! Llega justo cuando se lo propone. ¡Ahora el rey! ¡Ahora del rey! ¡Si son los rey! ¡Está fairs! ¡Se acuerdan! a cambiar gandalf bienvenido ser coge algunos de estos si no te molesta si no me cae me cae rápido me cae rápido si no me cae es un demonio no me cae 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 sin la tecla para activar vale bien perfecto regolas aquí arriba hay que defender las gallas deprisa vienen más por esta escalera japonés que mierda lo he matado ee 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 que es eso de que te pede no te mueres no te mueres hombre ya no te mueres no te mueres esto es un juegazo de hierro pum frena sus flechas pum un juegazo de una serie sin una de una de una de una de una de una si os gusta la SEGA es lo que os bifo os dejare el link en la descripción para que os voláis deslacarlo no 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 me acuerdo no me acuerdo que no te lo tenía puesto me matan Me matan Madre mía Ah, le regulo leche Quita A ver, la de la pólvora No, sí, no, sí, sigue Ah, no, mierda, me he saldado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me estás pongando? Eso Ah, muy bien, vale Como veas Volved a vuestro amo Criaturas de la sombra La ira de Sauron será terrible Su devastación Veloz La batalla del abismo de Helm Ha terminado La batalla por la Tierra Media No ha hecho más que comenzar Bien, pues 16 No, ahora lo dicen muy bien Porque quiero ir a la batalla Porque se lo pide ninguna Pero excelente Ah, no, un excelente Madre mía, no me lo creo Cero perfecto Pero bueno Con los puntos de experiencia Puedes comprar mejoras para ti o la comunidad Pulsa cualquier tecla para continuar No, 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 no No aumenta permanentemente tu vida Has terminado el poscombo Un combo Combo efectivo contra enemigos sin escudo Tiene, derriba y aniquila A enemigos poderosos en este combo Esquiva, manta Como no tengo Si, ya no lo puedo tenerlo Como veis, ni hay otra partida El ojo de Sauron mira ahora a Zegondor El último reino libre de los hombres Su guerra pronto llegará a estas tierras Siente que el anillo se acercará Y las fuerzas le fallarán a su portador Al final puedo ver que esta guerra La decidirá algo insignificante El anillo quería ser encontrado Mi misión comenzó cuando lo observé En el suelo de bolsón cerrado Porque entonces me di cuenta de su astucia Al volver al mundo de los hombres Acertijos en la oscuridad Mi tesoro Todavía hay preguntas por contestar Secretos que solo mi nastiviz Anciana ciudad de hombres puede revelar Año 3434 De la segunda edad He aquí el relato de Isildur Rey de Gondor Y del hallazgo del anillo de poder Ha llegado a mí El anillo único Será el legado de mi reino Todo descendiente de mi linaje Quedará atado a su destino Pues no arriesgaré daño alguno Para el anillo Me es muy preciado Te es mi tesoro Fue en ese momento Cuando percibí con claridad Lo que había que hacer Yo trazaría un plan Para una gran guerra Pero como fiaría a otros Nuestro destino Áraba, heredero al trono Estaba predestinado A liberar esta guerra Ví en mi mente Guerreros de todas las razas Luchando a su lado Juntos tenderíamos Una trampa Ante los muros De Minas Tirith Pero en realidad Esta guerra Es solo un cebo Ya que para destruir Definitivamente a Sauron Había que llevar el anillo Al monte del destino Y para ello Nuestro futuro Estaría en las manos De dos pequeños hobbits Y ellos como nosotros Correrán gran peligro No importa A las misiones Abismo de Jaime Completado La ruta del mago La ruta del rey La ruta del mago La ruta de los hobbits El sendero de los mortos Bueno chicos Se acaba aquí el primer episodio Como de Esta no es de las misiones Más largas que hay Espero que Hobbits en acción Espero que os haya gustado Me gusta favoritos Por esta gran serie Por esta gran película Por esta gran saga Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!